Mirad, que locura Mirad esto, se me ha puesto la piel de gallina loco, que es esto? Pero las tiendas de la piel de gallina loco. ¡Ole ilusión! ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! ¡Mira la nube! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! ¡Si las alucinaciones de antes daban escalofríos! ¡Esta es que es brutal! ¡Brutal! ¡Os lo aseguro! ¡Mirad! 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 ¡Que locura! ¡Uff! ¡Que locurón! ¡Chicos! Bueno, ¿habéis visto, ¿no? Esto es muy fácil de conseguir. Es muy fácil, encima, darán el trofeo calentamiento global, cuando suceda lo de los bichos os darán un trofeo calentamiento global, la cosa es muy simple os venís a un desierto, que os dé la gana, yo no he venido aquí al este, os vais a cualquier zona de desierto de dunas, entre el mediodía y la noche, que no llegue la noche, entre el mediodía y la tarde, ya sé que es difícil saber la hora obviamente, pero, uy, tormenta cada arena pero, la cosa es la siguiente cuando el sol esté más arriba, pues, está amaneciendo o que vaya cayendo el mediodía, la tarde, y os paséis el día entero digamos, en el juego, en el desierto, ya sea deambulando os podéis quedar quietos, si queréis, y a raíz de llevar mucho rato en el desierto, como veis ahora pasan, ahora se escucha como agua de fondo pasan momentos raros, hay alucinaciones, ¿no? debido al sol estar en medio del desierto, y todo este rollo así que nada, ahí lo tenéis, la verdad es que es flipante momentos de escalofríos, porque te pasas aquí el día entero en el desierto, ¿no? en el día entero, en el juego, ¿no? en el desierto, y de repente empieza a aparecer una alucinación al ratito aparece otra y hasta que caen luego los bichos, ¿vale? os aseguro que caen, los bichos al final llueven, ¿eh? y encima lleváis un trofeo y tiene unos detallazos increíbles así que nada, chicos, chicas voy a ir dejando que viene una tormentaca de arena por ahí a verla espero, ya sabéis, ¿no? que os haya gustado nos vemos muy pronto a ver esa tormenta mirad, mirad, mirad y Gracias por ver el video.